Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos un gratín de patatas realizado con una receta súper sencilla. ¡Vamos con los ingredientes! 3 o 4 patatas, eso va en función del tamaño que tengan las patatas, ya sabéis. 50 gramos de queso en mental rallado, 2 cucharadas de parmesano en polvo, 30 gramos de mantequilla. 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 toque de pimienta negra molida y la inexcusable sal. Eso es todo amigos, como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes abajo, bien detallados en el cuadro de texto. ¡Empezamos la receta! Primer paso, tan sencillo como cortar las patatas en láminas finitas. Como las que veis en la imagen, podéis hacerlo con una mandolina o con un cuchillo afilado y mucha paciencia. Cuidadito con los dedos, que sé de lo que me hablo. ¡Vamos allá! Cuando terminemos tendremos un montón de patatas como este. Siguiente paso, agregamos la mantequilla que la tenemos en pomada, si la echáis tal cual en frío, no habrá quien la revuelva, así que mejor le deis un toque al microondas y cuando esté en pomada la agregáis. Adentro el queso rallado, en mental rallado, adentro el ajo en polvo, pizquita de sal y como no, un toque de pimienta negra recién molida. El toque de oro. En cuanto lo tengamos, muy sencillo, tenemos que removerlo todo bien para que se mezclen los ingredientes y no nos quede todo arriba. Le damos caña con un par de tenedores, como queráis. Así que se vaya mezclando todo bien, que la mantequilla se extienda por todas las patatas. Y nada más que tendremos que tener una fuente apta para horno. Previamente la hemos untado con una pizca de mantequilla para que no se nos pegue. Y colocamos todas las patatas bien mezcladas dentro. Las colocaremos siempre en esta posición, que no nos queden verticales, porque si no, se nos estropeará el plato. Ahí va. Podéis colocarla una por una o a lo bestia, como hago yo. Venga. Siguiente paso. Espolvorear con el queso en polvo. El parmesano en polvo. Con mejor o peor tino. Colocamos por encima de las patatas. Y esto le va a dar un toque dorado súper bueno, aparte del sabor. Venga. Al horno. 220 grados. 30 minutos. Esperamos pacientemente y ya tenemos nuestra receta lista. Que saldrá del horno con un pintón como este. Ya veis. Está súper apetitoso. Nos sirve como primer plato, pero también nos sirve como acompañamiento, como guarnición. Tanto para carnes como para pescados. Aquí está. Gratín de patatas. Súper sencillo. Súper fácil. Y Rishrash. ¿Quién da más? Ya veis. ¿Qué pedazo de pinta tienen estas patatas? Yeah. ¿Qué pedazo de pinta tinta 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 Gracias por ver el video.